Un nuevo domingo en nuestras vidas, la posibilidad de darnos cuenta de que la naturaleza, la madre tierra, nos vuelve a sorprender con una nueva primavera. Parece que primavera significa primer verdor. Después del invierno comienzan a florecer las plantas y a dar sus frutos. Entre el equinoccio de primavera y el solticio de verano, estamos en la posibilidad de disfrutar este nuevo renacer de la vida. La naturaleza con su sabiduría siempre nos está brindando lecciones para vivir nuestra vida. Y no siempre tenemos la capacidad de abrirnos a la novedad del tiempo que estamos viviendo. Dice que había una vez un hombre ciego que, sentado en la vereda, había depositado frente a él una vieja gorra. Estaba acompañado por un rústico trozo de madera en el que había escrito con tiza un mensaje que decía Por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo de publicidad que pasó frente a él se detuvo y observó que en su gorra había muy pocas monedas. Sin solicitar autorización del ciego, tomó el cartel, lo dio vuelta, tomó la tiza y escribió otro texto. Volvió a colocar el rústico trozo de madera a los pies del ciego y se fue. Por la tarde, este creativo volvió a pasar frente al ciego necesitado de ayuda y observó que su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego, que reconoció sus pasos, le preguntó qué era lo que él había hecho en la mañana con su cartel para que le reportara una mejor donación. Y el publicista le contestó, nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y continuó su camino. El ciego tenía mucha curiosidad, por lo que solicitó a un niño, que pasaba en ese momento, que tuviera bien leerle el mensaje de su propio cartel. Y el niño lo leyó. El cartel decía, hoy es primavera y no puedo verla. Entonces, no está de más meditar, si acaso no es bueno cambiar la estrategia cuando algo no nos sale bien, y buscar comunicar de una manera diferente aquello que pensamos tiene mucho valor. La iglesia, en su calendario, tiene en cuenta el sol y la luna. Cuando preguntamos cuándo es Navidad, no tenemos duda en decir, es el 25 de diciembre. Pero si nos preguntan acerca de la fiesta más grande de los cristianos, la Pascua, decimos, voy a mirar el almanaque. Algunos no están advertidos de que la fecha de la fiesta primordial de los cristianos tiene que ver con la luna, con los ciclos lunares. La Pascua tiene que ver con el plenilunio de primavera del hemisferio norte. Y siempre que miramos aquí el cielo, está la luna llena. No siempre tenemos ojos para contemplar lo que nos rodea, lo que nos haría tanto bien tener en cuenta. Jesús nos dice, yo soy la luz. Él nos invitó un día a contemplar los lirios del campo y los pájaros para poder vivir con acierto nuestra existencia. No hay duda que la naturaleza es un libro que nos revela el poder, la belleza y la bondad de Dios. Queremos que en este domingo nos pongamos en actitud de apertura para recibir el mensaje que nos trae una nueva primavera. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y hasta el domingo que es.